Recuerdo la prisa Cómo cambia el tiempo Lo llevaron mil kilómetros sur De mi tolerancia Con su arrogancia Él quiso escaparse Con cualquiera el peor motel Por la carretera Acuestas con mi vida entera Yo quise escaparme Por no quedarme sola aquí En un mar de lágrimas Más como recordarlo Ahora no soy una señora Conducta excelente Ejemplo de virtuosidad No soy una señora Y a cambio de nada Robarme toda mi libertad Las mil y una noches De tertulias sin final Y recoger escombros De sus amigos de insomnio Más que terrible fatiga Tener que volver a empezar Con mi desventura Con sus aventuras Yo quise escaparme Yo quise escaparme Desplegar mis alas y volar Sin un rumbo fijo Más como recordarlo Más como recordarlo Ahora no soy una señora Conducta excelente Ejemplo de virtuosidad No soy una señora Conducta excelente Y a cambio de virtuosidad Y a cambio de nada Robarme toda mi libertad No soy una señora Con alas cortadas Y muchas ganas de volar Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no No soy una señora Conducta excelente Ejemplo de virtuosidad No soy una señora Y a cambio de nada Robarme toda mi libertad No soy una señora Con alas cortadas Con alas cortadas Y muchas ganas de volar Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no No soy una señora Conducta excelente Ejemplo de virtuosidad No soy una señora Y a cambio de nada Robarme toda mi libertad No soy una señora Con alas cortadas Y muchas ganas de volar Oh no